Uno, papés Música Entre las ruinas que nunca se levantan Nena, yo veo tus dedos en mí Siempre, quiero saber por qué los veo, todas las flores del sol en el campo. Venga mañana, llora, me ayuda, quiero saber por qué la llora. Titi, amando las vueltas que nunca se detienen, nena, yo creo que el mundo está listo, quiero saber por qué lo creo. No quiero un signo que anude mi alma, solo recuerda los dedos de mi vida, quiero saber por qué el recuerdo. Titi, 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 titi. Entre las ruínas que nunca se levantan, nena, yo creo que el dos dedos y mi vida, quiero saber por qué los veo, todas las flores del sol en el campo. Tintintintín, tintintintín, tintintintín En los huevos que nunca se disuelven Nena, yo veo tus dedos en mi bebé Quiero saber por qué los veo Me das las flores del sol en el pancón Una mañana yo era la nube Yo sabía por qué la zona Tintintintín, tintintín, tintintintín Tintintintín, tintintintín, tintintintín Tintintintín, tintintín, tintintín ¡Gracias!